Venezuela realizará el primer festival internacional de poesía inédita para Palestina como una muestra de solidaridad con este pueblo. Veamos. Los movimientos sociales de solidaridad con la causa palestina y el foro itinerante de participación popular detallaron en rueda de prensa las actividades que realizarán nuestro país durante el mes de octubre. Al cumplirse un año del genocidio contra el pueblo palestino, hay que destacar todo el trabajo en materia de apoyo palestino que se realiza en este momento. Hay 365 poetas, mujeres y hombres en Venezuela y en el mundo para escribir un poema a Palestina, cada uno, cada una. Se trata de 35 poemas para Palestina que tienen como, digamos, centro hablar de la resistencia del pueblo palestino, hablar de la sororidad de ese pueblo, de su poder de recreación, pero no de recreación de entretenimiento, sino de crearse una y otra vez a pesar de las circunstancias y de su poder, además, de lucha por lograr su independencia, su soberanía y su autodeterminación. El llamado es a nuestros hermanos, a nuestros amigos, poetas de todo el país y fuera de nuestra frontera, a juntarse con nosotros para el logro de este primer festival de poesía por Palestina, que ya hemos dado la fecha, pero fundamentalmente invitamos pues a nuestros hermanos a participar e incluso acompañarnos en esos días.